gimnasio y ahí está una de judiciales y yo voy bajando y todavía me dicen tú eres Julio César Martínez le digo no estás equivocado y me sigo andando a lo que se venga, a lo que tope, vente. Estaban grandotes y yo nada más hice para atrás a mi esposa y las viejas no que no sé qué y se empiezan a como que ahora que regrese a desquitar a picudiar con mi esposa y pues mi esposa también es brava. Platico la anécdota, la raza, porque es chingona que el paro que hicieron cuando te habían detenido injustamente y que te dieron chance de salir para ir a romperte la madre figura. Esa fincha anécdota, escuchen esta anécdota. Bueno, así fue, iba a ser con el Chacal Hernández y ya estaba la pelea más que nada y un lunes yo iba a pelear, pero una semana antes yo iba caminando con mi esposa y unos güeyes nos empiezan a decir de cosas, bueno, a mí nada que no sé qué y mi vieja les dice, me dice, no, no les hagas caso y voltea y como los güeyes iban con sus novias, mi esposa dice, no les hagas caso, que chinguen a su madre. Y las viejas, no, que no sé qué y se empiezan a como que ahora que regrese a desquitar a picudiar con mi esposa y pues mi esposa también es brava, ¿no? No, si yo estoy bravo, ella me dice, quítate que ahí te voy, ¿no? No, y así me da miedo, la verdad, ¿no? Es brava. Pega duro. Ay, pega lo doble que yo, ¿no? Y en eso agarra y me dice, no, pues cuando las viejas le empiezan a decir de cosas, mi esposa, pues, traíamos, creo, una bolsa de mandado y aguas. No, pues me está bien enojada, empieza a quitar, a dejar las bolsas y le digo que no, vente. Y a los güeyes, no, que tu vieja, que no sé qué, que te aguasas a tu vieja. No, pues le digo, a ver, ¿quién? Y yo en ese entonces tenía 19 años y uno tenía como 22 y el otro como 30 y ya estaban grandes. Y le digo, pues va, vente. Y le empiezo a decir, pues va, pues a lo que se venga. A lo que te truque, chencha. Sí, a lo que tope, vente. Y le dice, va, pues estaban grandotes. Yo nada más hice para atrás a mi esposa. Y no, pues de tres duermo a uno. Da, 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 y lo duermo. Y luego ya cuando le empiezo a dormir a uno, el otro se me deja venir y ya me empieza a pegar el otro. Y le empiezo a pegar al más grande. Ah, pero ese no se me caía. Le pegaba y le pegaba y no se me caía. Nada más le sacaba sangre. Y mientras le estaba pegando, una de sus novias me empieza a pegar con un tubo. No, pues llega mi esposa y le empieza a pegar a una. Y luego, ya que le pega a una, le pega a la otra. Y ya como les empieza a pegar, yo les empiezo a pegar a los dos güeyes. No, pues los dejé feo, feo. Los dejé chulo a los dos. Y haga de cuenta que ellos me demandan a mí, que porque yo los quise robar. Y como mi esposa también, pues era boxeadora y era brava. Pues no, también dejó feo a las chavas. Y ellas dijeron que yo les pegué a los tres. O sea, a los dos chavos y a la chava. Porque eran tres. Que yo les pegué a los tres. Y pues para rápido. Yo ya estaba una semana ya de pelear. Y no sé cómo voy bajando ya con mis cosas. Ya pues para la pelea, nada más era lunes. Y ahí ya estaba bajando del gimnasio, de entrenar. ¿Fue una mañana? No, fue un martes. ¿Fue un martes? Sí, porque me habló por teléfono. ¿Qué te dijo? Ya lo agarraron, no, pues ya me fui. ¿Que me agarró la justicia? Sí, los judiciales. Ya me habían encargado. Luego me trasladaron como que hicieron business, hicieron trato. Para que me trasladaran. Yo iba bajando luego, luego de las escaleras del gimnasio. Y ahí estaba una de judiciales. Y dije, ay, chingue la su madre. Y yo voy bajando. Y todavía me dicen, tú eres Julio César Martínez. Le digo, no, estás equivocado. Y me sigo andando. Y me agarro uno de la mochila y le quito la mano. Cámara, ¿por qué me agarras? Y me dicen, tienes una orden de aprehensión. ¿De aprehensión por qué? Pues por lesiones. Y le digo, estás mal. Yo ni sé ni que estás hablando. Yo ni soy del que tú dices. Y me dice, ah, no eres. Y me sacan una foto mía. Y con la demanda y todo. Y me dice, ah, no eres este. Y pues sí, era mi foto, ¿no? Hasta que no te dije. Y le digo, no, pues sí. Y me dijo, súbete. No, pues luego, luego me suben a la de judiciales. Pasaron a la delegación por una hoja. Y de la delegación luego, luego para el reclusorio norte. Y ya, pues yo llegué al reclusorio norte. Le marqué a mi entrenador, a mi familia. Ya llegaron que por lesiones. Y que no, pues que estaba muy fuerte la demanda. Que porque pues tenía demanda. Y aparte había parte acusadora. O sea, estaba muy fuerte. Que no podía salir. Que solamente con una multa. Pero pues que conforme los días. Y yo les dije que yo tenía una pelea. Y pues no les importó, ¿no? Y hagan de cuenta que me agarran el martes. Y el jueves me van a ver para llevar los de las peleas. Y para llevar los de la multa y todo. Y yo ya voy a salir desde el jueves. Y el viernes era el pesaje. Yo ya voy a salir desde el jueves. Y cuando voy a salir. Yo el miércoles me agarran el martes. Yo el miércoles me pasan a... Luego, luego estaba en ingreso. Y de ingreso me pasan a C o C. Y cuando me pasan a C o C. Me empiezan a... Pues los güeyes que llevaban tiempo ahí. Me empiezan a ver. Y me dicen, quítate tus tenis. Y quítate esto. Igual unos güeyes bien grandotes. Se parecía al Gildry así. Al Gildry. Se parecieron así los... A ver, quítate tus tenis. Y quítate tu ropa. Y quítate tu chamar. Digo, ¿cómo voy a quitar mis cosas? Estás loco. Que te las quites. Y me empiezan a aventar unas chanclas. Y le digo, no, no me voy a quitar nada, hermano. Estás loco. Que te las quites. Y me da un cachetadón. Y cuando me da un cachetadón. Nos empezamos a entrenzar. Y eran tres güeyes. Y yo, pues, gracias. Hasta gracias a Dios. De uno le doy un volado. Y lo conecto en la nariz. Y se la rompo. Y se cae. Que como que del dolor se empiezo a agarrar la nariz. Y al otro me empiezo a entrenzar. Y un güey me chinea. Y cuando me chinea. Al güey ese le doy el cabezazo. Cuando le doy el cabezazo me suelta. Y al otro güey le pego en la quijada. Y se la rompo. Se la fracturo. Se cae cuando se cae. Al güey que le doy el cabezazo. Le abro la ceja. Le doy dos. Lo tiro y le empiezo a pisar. No, pues, ya me mandan a castigo. Me mandaron a castigo. A un güey le desmadré la nariz. Al otro güey la quijada. Al otro güey le abrí la ceja. Y todavía me llevaron a mí a castigo. Que porque yo les había pegado muy feo. Y luego los güeyes. Esos ya tenían como 40 años. Los culeros 35. Estaban bien grandes. Luego ya me castigo. Luego, pues, ya estaban todos el jueves. Para pagar la multa. Ya me estaban buscando en C.O.C. Y, pues, no. No está. No está. ¿Y por qué no está? No, pues, ya me mandan. Pues, ya no estaba yo ni en C.O.C. Yo ya estaba en castigo. En un túnel. Que te mandan ahí. Y ahí, pues, estás castigado. Y no puedes ni visitas. Ni nada. Te castigan con un mes más de cárcel. No, pues, ya empezaron a hablar. Empezó a hablar los del 7. Los de Sanfer. Los de TV Azteca. Empezaron ahí a moverse. A pagar lo de mi multa. Lo de mi fianza. Y, pues, me sacan. Pero hasta el viernes. El día del pesaje. No manches. Sí, yo salgo. Pero todavía salgo temprano. Pues, me sacan como a las 7, 8 de la mañana. Y me llevan luego a un BITS. A un BITS. No me acuerdo. Me llevan al BITS. Ahí me encuentro a mi entrenador. A mi mamá. Me encuentro a los de la empresa. A los de Sanfer. A los de la comisión de Vox. Que también me ayudaron. Al señor Ciro. Todos estaban ahí. Y me dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo ves? Pues, la pelea ya se cayó. Le digo, ¿cómo crees que se cayó? No. Pues, hoy es el pesaje. Le digo, pues, sí. Y me dicen, pues, vas a... Pues, estás en peso. Le digo, pues, no he comido. Desde el martes que estoy adentro, pues, pues, el rancho estaba bueno. Le digo, no, no. Y yo me quise poner a dieta ahí porque no quise comer rancho. No, la verdad. No comí nada. A ver, pésate. Pues, estaba medio kilo abajo. Gracias a Dios. Estaba medio kilo abajo y todavía ya me había pedido una malteada. Y me dijeron, entonces, ¿quieres pelear? Sí, entonces, dame la malteada. No vas a comer. Y le digo, vale. Y le digo, no, sí peleo a huevo que peleo. Me dice, sí, sí. Empezamos a hablar y todo. Pero estás mal psicológicamente que mentalmente no estás bien. No, yo estoy bien. Pues, yo aparte, pues, yo necesitaba dinero en ese entonces. Pues, ya tenía a mis hijos. Ya tenía a mi hija. Ya nada más primo tenía a mi hija. Todo no tenía a mi hijo. Tenía a mi hija. Le digo, no, a huevo que peleo. Le digo, sí, yo peleo. Seguro, sí. Y me llevan al pensaje. No, pues, sí, el peso. Gracias a Dios. Y al otro día, pues, peleé con Hugo el Chacal Hernández. Que iba invicto. Él iba invicto. Jamás le habían ganado. Y era mi primer pelea que me televisaban en el 7. Y hasta esa, pues, todavía la pasan ahí. Está todavía esa en el 7. Me la pasan. Y esa fue la pelea del año. Porque, pues, yo estaba fuerte y todo. Y traía más o menos condición. Pero no traía como que mucho, mucho, mucho empuje. Y, pues, se fue a la decisión. Nos dimos a morir, a morir. Hasta el último round nos dimos hasta como Christopher Rosales. Así. Tú también estiraste. Así de dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y no, pues, gracias a Dios. Pues, pues, fue decisión unánime y le gané. Yo le quité el invicto a Hugo el Chacal Hernández. Y de ahí me fue bien. Gracias a Dios. Ahí me empecé a levantar. Y fue un desquite porque. A ver. Con él. Había. Había perdido unos guantes de oro que le habían robado a él. Ok. Eran sus quintos guantes de oro. Qué chingón. Había ganado cuatro veces. Ay, cabrón. Cuatro veces. Se lo robaron porque yo vi la pelea. Ajá. Y él la ganó y se la dieron al Chacal. Entonces, fue una dulce venganza. Ya de profesional. Ya a huevo. Ya ocho rounds. Aquí hay volvicto, ya en la. Mira, ¿qué sí? Se viene estelar. Hace solitos en estelar. En la. Esa es una estela.